Hoy jueves se renueva la cartelera cinematográfica. ¿Con cuántas películas, Alejo? Nueve estrenos y de ellos les diría que hay cuatro realmente destacables. Comenzamos con el estreno argentino de la semana, Reconstruyendo a Cirano, un documental de Eduardo de la Serna que pone el foco en la reconstrucción de una obra de teatro independiente que luego de exhibirse por algunos meses, ganando apoyo del público, de la crítica y consiguiendo además tres nominaciones para los premios ASE, se levantó por conflictos, peleas entre sus dos protagonistas. Y precisamente esta película me pareció un atractivo retrato del proceso de montaje de la obra, de volver a conseguir a otro actor, de volver a conseguir la sinergia entre ellos para poder llevar la escena nuevamente. Se llama Reconstruyendo a Cirano y es del director Eduardo de la Serna. De ahí nos vamos a una coproducción cubana española, Juan de los Muertos. Juan, es ese señor que está ahora en pantalla, es un sobreviviente que ama su vida en la isla más allá de cualquier dificultad. Por eso cuando un virus comienza a convertir en zombies o en disidentes pagados por el imperio, no se sabe bien, a miles de cubanos se une a tres amigos para combatirlos. La verdad, entretenida comedia con todo el color de la revolución y además la singularidad de tratarse de una película sobre zombies hecha en Cuba. Nos vamos ahora a la película brasileña, el blanco afuera, el negro adentro. Una película difícil de clasificar, transita permanentemente entre el documental y la ficción con límites difusos, que viene de participar con éxito en distintos festivales del mundo, incluyendo acá en la Argentina, y que lleva a la pantalla las consecuencias de la brutal represión policial de una fiesta clandestina en 1986 en un suburbio de Brasilia. Más allá de las intenciones, me pareció realmente confusa, difícil para seguirla. Zanahoria, una de las que más me gustó de esta semana, una coproducción uruguaya-argentina basada en hechos reales que lleva a la acción al Uruguay, año 2004, días previos a las elecciones presidenciales que llevarían a la presidencia Tabaré Vázquez. Dos periodistas de un semanario de izquierda son contactados por un hombre que dice ser exmilitar y que puede darles información sobre torturas y asesinatos en la época de la dictadura. Con César Troncoso, el protagonista de Infancia Clandestina, creíble, con muy buen suspenso, se llama Zanahoria, muy buen estreno de esta semana. Una buena mentira, también basada en hechos reales, que pone el foco en los 20.000 niños que escaparon de la Guerra Civil de Sudán y terminaron en campos de refugiados en Kenia. Cuatro huérfanos hermanos tienen la suerte de ser beneficiados por un programa de los Estados Unidos, un programa humanitario, y terminan viviendo en Kansas. Por un lado está el choque cultural, ya que ellos no conocen ni la tecla para prender la luz, pero por otro lado también está qué es lo que pasa con un quinto hermano, que quedó en Kenia y que como pasaron los atentados del 11-S, parece que el programa humanitario ya ahí había caducado. Interesante, con la actuación de Rick Whiterpun, como estrella de Hollywood, una película creíble, con algunos lugares comunes, algún punto de sensiblería, pero interesante, entretenida, y de esas que uno dice que puede ver con toda la familia. Dejamos entonces a esta buena mentira para irnos a otro de los muy atractivos estrenos de esta semana, en este caso una animación para chicos. Llega de la mano de Disney, pero con todo el color del anime japonés. Se llama Grandes Héroes, el protagonista es ese chico que está en pantalla, Hiro. Él y su hermano Tadashi son dos huérfanos criados por su tía y apasionados de la ciencia robótica. Tadashi muere en un incendio en los primeros minutos, haciendo el honor a la película de Disney, y si no recuerda al Rey León. Y él, pequeño Hiro, va a encontrar, quiere encontrar al culpable de la muerte de su hermano, junto a tres amigos y a Baymax. Ese robot simpaticísimo, realmente muy entretenido y con buena acción. Calvario, protagonizada por ese muy buen actor británico, Brendan Gleeson, quien interpreta a un sacerdote de un pequeño pueblo costero de Irlanda, que al empezar la película, a las primeras imágenes, está tomando confesión a un hombre que le dice que fue abusado por un sacerdote cuando tenía cinco años, que ese sacerdote ha muerto, y que él se va a vengar con él mismo, sí, con su confesor. Le da siete días, y después de esos siete días va a ir a matarlo. Siete días para vivir el Calvario, y para poner sus cosas en orden. Me pareció realmente tediosa. Un pasado imborrable, con Colin Firth, ganador del Oscar, como un ingeniero, amante, fanático de los trenes. De hecho, en un tren conoció a su mujer en la ficción, a Nicole Kidman, que está atrapado por los recuerdos del horror que vivió como prisionero de guerra de los japoneses en un campo de concentración en Tailandia, mientras que se construía la línea ferra que iba de Tailandia a Birmania, aquella que además se retrató en el puente del río Kwai. Con buenas actuaciones de Colin Firth, también de Nicole Kidman. Y ahora vamos a uno de los estrenos, y tal vez el que me pareció más interesante, hasta que la muerte lo juntó. Ante la muerte del padre de la familia, su viuda, Jane Fonda, que está realmente bien, reúne a sus cuatro hijos y a su pareja también durante siete días en la casa familiar. Situación que da para malos entendidos, pasaje de facturas, la reaparición también de algunas ex de los hijos, con Jason Bateman, además de Jane Fonda, Tina Fey, encabezando un elenco en un guión que también tiene lugares comunes, pero que realmente me pareció muy entretenida, y una clásica pintura de una familia disfuncional, como la de cualquiera. Estos son los nueve estrenos de la semana. Inoxidable, Jane Fonda. Impresionante. Hacemos una pausa. Ya estábamos en minutos. ¡Gracias!